SEGA Matanza Sangrienta 2 El libro de Rubén Ajaú Muerte horrible Pondremos unos vídeos Y poco más Pondremos unos vídeos Y bueno, podréis comprar los libros allí Podréis comprar tanto el mío como el de Rubén La entrada es gratis Y el aforo No tengo No sé No sé cómo es de grande la librería Por las fotos que he visto en Google Creo que caben 50 millones De personas Ya está Esto es todo lo que tenía que decir Adiós